Pues vamos a empezar este webinar, lo primero daros la bienvenida a todos y todas al webinar y a la formación actuar en tiempos de emergencias. Respondemos a Next Generation EU, que organizamos entre el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina. Bueno, lo primero que queríamos aportar es agradecer que os hayáis interesado en poder venir aquí, a esta sala de YouTube, en poder estar aquí para compartir reflexiones, ideas, información acerca de qué es eso de Next Generation EU. El por qué estamos organizando esta formación, pues queríamos apuntar algunas ideas, como la emergencia sanitaria ha acelerado una crisis económica que ya se estaba gestando, como una brecha de la desigualdad que estaba muy profundizada a raíz de la crisis de 2008, pues este escenario de pandemia de la COVID-19 ha profundizado aún más y está afectando de manera muy grave a los colectivos más vulnerables, pero no quiere decir que no se extienda el nivel de afección, que ya es considerable a toda la población, pues mucho más. Y a pesar de que las instituciones públicas están haciendo un esfuerzo presupuestario considerable, vuelve a estar dirigido a reflotar y apuntalar las élites económicas y financieras y no está contribuyendo, no se están viendo las bases o siquiera líneas o políticas que puedan dar lugar a una verdadera transformación ecosocial y feminista de la economía, que es lo más urgente que hay ahora mismo. El instrumento estrella del que se está hablando en ámbitos gubernamentales y en ámbitos también empresariales es la que apuntábamos. Next Generation EU, que está dotado con 750.000 millones de euros, un presupuesto gigantesco que según la Unión Europea va a contribuir tanto al Pacto Verde Europeo como a la Agenda 2030. Para que los estados puedan acceder a este fondo, tienen que presentar un plan de recuperación y resiliencia. Y esto es lo que ha hecho el Estado español, que quiere conseguir 72.000 millones de euros en subvenciones. Y por eso, pues el pasado 7 de octubre presentó un plan, un documento que se llama España Puede, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero no solo el Estado español, no solo el gobierno español, sino también numerosas comunidades autónomas ya están diseñando planes para poder ser financiados con este presupuesto. Y también grandes empresas transnacionales que están diseñando los proyectos para acaparar, para monopolizar la mayor parte de ese presupuesto, prácticamente todo ese presupuesto. Y empresas transnacionales con currículums que desde luego no apuntan a ninguna transformación ecosocial, sino más bien todo lo contrario, como podemos hablar de Endesa, de Petronor, de Iberdrola o de Inditex, que evidentemente quieren aprovechar toda esa lluvia de millones para hacer un lavado de cara verde, aprovechando esas líneas del Pacto Verde o cuestiones más ambientales. En realidad hay mucha incertidumbre sobre el proceso de selección de los proyectos, de cómo se van a hacer, pero los tiempos son muy cortos, porque el 30 de abril del año que viene se cierran ya las propuestas nacionales y dos meses después empiezan a resolverse la llegada de los fondos. Ese es el escenario, un volumen de dinero movilizado que no tiene precedentes y con unos elevados riesgos de que se vuelva a seguir apuntalando, se vuelva a seguir protegiendo los intereses de las élites económicas y financieras, es decir, que se sigan profundizando las brechas sociales, la crisis ecológica, la brecha o la crisis de cuidados. Este es el escenario que tenemos enfrente o en el que estamos viviendo y por eso las organizaciones, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción o MAL y otros movimientos sociales, pensamos que es un buen momento, que es un momento clave para formarnos, para entender cuál es la coyuntura actual y para hacer incidencia social y política con el fin de frenar esa dinámica, esa lógica, de apuntalar esos intereses y empezar a sentar las bases de esa transformación de la economía. Aparte de este webinar, sería como el inicio de una formación de formadores que voy a apuntar brevemente y que se iniciaría con el viernes que viene. Para apuntarse a la formación de formadores y formadoras, hace falta inscribirse, toda la información está en la página del Observatorio de la Deuda en la Globalización. El objetivo de la formación es entender bien cuál es el contexto para poder actuar como formadora en cada uno de nuestros colectivos, de nuestras organizaciones. Es un espacio de aprendizaje, de trabajo colectivo, creativo, para intercambiar ideas sobre estrategias y acciones para hacer colectivamente en el contexto actual y para enfrentar esta situación. El viernes que viene dinamiza la sesión Yolanda Fresnillo y va a conectar los ciclos de crisis que ha habido y cuáles han sido las respuestas institucionales en las últimas décadas para ver cuáles son las causas estructurales de las deudas y qué dinámicas de fondo hay, cuáles han sido las diferencias de las anteriores crisis con la actual, la respuesta de las instituciones y cómo podemos actuar. El viernes siguiente, el viernes 20 de noviembre, ya se va a poner el foco en la situación actual para hablar de la respuesta institucional que se está dando a las emergencias climática, ambiental y social. ¿Cuáles son esos planes de resiliencia, de recuperación, los Green New Deals, Next Generation? Bueno, ¿cuáles son los retos, las oportunidades, los riesgos que se están dando en este proceso? Y luego se terminaría el sábado siguiente, que es el sábado 21 de noviembre, donde ya se trabajarán específicamente esas estrategias y acciones colectivas. ¿Qué es lo que ha funcionado en tiempos de crisis a nivel de tácticas sociales? ¿Y qué queremos responder ante la Next Generation? Desde la interseccionalidad, ¿qué queremos hacer juntas? Todo esto es lo que vamos a tratar en esa formación. Y esta formación se inicia con este webinar. Un webinar que tiene como objetivo iniciar ese viaje a las entrañas de lo que puede ser el rescate más grande de la historia de la Unión Europea. Y para ello, para poder hablar, poder viajar, digamos, y desentrañar qué es esto de Next Generation EU, tenemos por un lado a Nicola Sherrard, que es investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización y que está especializada en financiarización y deuda. que no, que está por aquí, pero no la vemos. Y también está, aquí está. Gracias, Nicola. Y también tenemos a Luca Bonacorsi, que es economista, periodista, impulsor de campañas ambientales, es director de Finanzas Sostenibles y Compromiso Digital de una red de organizaciones europeas llamada Transporte y Medio Ambiente. Cada uno va a tener 20 minutos de exposición y después abrimos el espacio a preguntas y aportaciones que se van a ir haciendo a través del chat de YouTube. Se pueden ir haciendo a medida que van hablando tanto Nicola como Luca o bien después. Para poder facilitar toda esta parte de preguntas, tenemos un equipo de tres personas que van a ir extrayendo estas preguntas y a hacérnoslas llegar para que yo se las pregunte a Luca y a Nicola. Para ello están ahí, creo que se han escrito, se han presentado en el chat del YouTube. Y los presento. Es Samuel Martín Sosa y Luis de Ecologistas en Acción y Alfonso Pérez del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Creo que ellos van a ser los que van a ir extrayendo esas preguntas. También ellos son parte del equipo que está haciendo seguimiento a todo el proceso de rescates y también son muy buenos conocedores de los instrumentos financieros que maneja la Unión Europea. De manera que, si hay alguna pregunta corta, técnica, que se pueda responder así en un parrafito muy rápidamente, ellos pueden responderlo también a través del chat. Lo que vamos a recoger en esta sala serían preguntas más de desarrollo, cuestiones concretas que han ido apuntando Luca y Nicola. Luego también, esto es, yo creo que prácticamente así las cuestiones así más técnicas, si luego da tiempo, se va a hacer, si hay un margen de tiempo al final de la sesión, se va a hacer una evaluación a través de un método, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que está por aquí, Mentimeter, pero que presentará a Ana, del Observatorio de la Globalización, que conoce mejor la herramienta. Esto, esto, mírame la voy a apuntar. Ellos, ella, lo explicará si nos da tiempo en los últimos minutos, para hacer una evaluación de cómo ha salido la charla. También decir que Luca es italiano parlante y angloparlante, y el castellano, bueno, lo controla, pero puede ser más un ítalo-castellano, un ítalo-español, un ítalo-miñolo, así que, bueno, pues paciencia también con, o sea, con las respuestas, ¿no? El, bueno, que se pueda tomar su tiempo también para expresarse bien, y si hay alguna cuestión que no se entiende bien, o que, pues necesita mejor una traducción, pues aquí tenemos la, el apoyo de Nicola, o de Alfonso, o de Samuel, y del equipo, digamos, para hacer esa, esa traducción, ¿no? Yo creo que, que ya no me falta ningún dato, así de presentación, o de la lógica, así de la charla, así que sin más, yo pasaría la palabra a Nicola, a Luca, a Luca, perdón, a Luca primero, veinte minutos, y después a Nicola, veinte minutos, os iré avisando a través de, pues por aquí, a través de los mecanismos que tenemos por aquí, del tiempo. Gracias, Buenas tardes a todos, gracias por invitarme hoy, mi nombre es Luca Buenacorsi, soy economista, activista ambiental, y trabajo, como ha dicho Erika, en una, en Bruselas, por una federación de ONGs, se llama Transporte y Medio Ambiente, que es muy bien representada, en España, con nuestros amigos, ecologistas en acción. Hoy intentaré darles un contexto, sobre el plan europeo de recuperación, qué es, cómo funciona, por qué es importante, qué debemos hacer, al respecto, y por qué. Intentaré hacerlo en castellano, si algo de lo que digo, te parece incorrecto, puedes echarle la culpa, a la traducción de mi amigo Samuel, de Ecologistas. En cuanto a la mala pronunciación, la culpa es totalmente mía, con mucho gusto responder a preguntas, si me encantaría ser interrumpido, durante la presentación, si Erika lo permite, pero permíteme responder en inglés o italiano. Este es mi perro, que quiere participar al webinar. Además de mi pobre castellano, me gustaría aclarar, desde el principio que estoy aquí, para abordar las consecuencias económicas y medioambientales, no las implicaciones humanas o sociales. El hecho de que no los mencione explícitamente, no debe verse, por favor, como una falta de interés y sensibilidad. Hoy en día, personas de toda Europa y del mundo están perdiendo la vida y el trabajo. Soy italiano, lo sé demasiado bien, lo prometo. Entonces, vámonos con mi presentación. Ok. Espero que se vea todo. Salvar la unión. En cunio 2012, Merkel ha dicho sobre los zero bonus, no mientras yo viva. y... Sorry, I have a problem. En mayo de esto, en this year, 2020, Merkel, sobre el mismo tema, emitimos 500 mil millones. Emitir deuda europea para apoyar a los Estados miembros siempre fue un tabú en Europa, siempre, en particular por los alemanos. Angela Merkel no suele hablar a la ligera. De repente, todo cambió. que pasó esto, esto pasó. Que llegó es la COVID, llegó el confinamiento. L'impacto económico de la COVID es comparable al de una guerra. Hace ciento años, yo fui banquero y no recuerdo nada como esto, nada. Not even 9-11. I was trading on 9-11. Quizás la crisis del 2007 y 2008. Pero en ese entonces conocíamos el problema eran los bancos y la solución. Con la COVID no lo conocemos. Habrá una vacuna, tendremos que vivir con esto durante años. Además de la pérdida de vidas, los bloqueos devastarán las finanzas públicas del gobierno en 2020 y 2021. Una recesión de esta gravedad causa un doble impacto. Uno entran menos impuestos debido a una menor actividad económica y dos, más gasto requerido para apoyar a la población. Como regla general, imagina que el PIB cae un 10% y que el gobierno intenta compensarlo. El impacto en las finanzas públicas es un 10% menos de ingresos fiscales plus un 10% de apoyo a la economía. Esto es un 20% de déficit. Y cuando se trata de la relación deuda-PIB, el indicador muy importante para la actividad económica y la sostenibilidad financiera de un gobierno, empeora aún más porque la deuda sube un 20%, pero el PIB baja. Italia, por ejemplo, no puede soportar el impacto de esta crisis. No puede, no es posible. Con la segunda deuda pública más alta del mundo, Italia estaría en quiebra sin el plan de recuperación de la Europa. Y el impago de la deuda italiana no sería como el de la Grecia. Sería la fin de la Unión Europea tal y como la conocemos ahora. Entonces, la respuesta de Enzer era necesario, el motivo, el motivo por la que esto sucedió, era necesario evitar el colapso de la Unión Europea. Eso fue lo que hizo que Angela Merkel cambiara de opinión. La Unión Europea ha venido a rescate desde abril. Se han aprobado muchas medidas. El más impresionante es el PEP, el programa de recompra del Banco Central Europeo. Un billón. No hay precedente en la historia de la Unión Europea. Es increíble. Es gigantesco. Y después llegó el Next Generation EU. No puedo decir este número. 750.000 millones. Ahora, por ello, que, for those who are not familiar with the legislation in Europe, ¿cómo funciona la UE? Tienes tres instituciones, esencialmente. Cada ley, Next Generation EU es una ley, es mucha ley, cada ley la inicia la comisión con una propuesta. Luego, tanto el Consejo como el Parlamento modifican la propuesta y elaboran su propia versión. Luego, las tres instituciones entran en un trílogo y buscan un acuerdo. Esto es cómo funciona. Este es el presupuesto de siete años de la Unión Europea. Parece mucho dinero, es uno como uno tri billón, pero en realidad no lo es. Es poco más del uno por ciento del PIB de la Unión Europea. No es relevante macroeconómicamente, entonces no hablaremos de eso. Allora, esto es Next Generation EU. En mayo la comisión propuso una serie de iniciativas, más de 20 dosieres, 20 laws, 20 different files, todos incluidos en un paquete global llamado Next Generation EU. El más grande, puede verlo aquí, es el pilar uno, apoyo a los estados miembros con inversiones y reformas. En el más grande, el más grande pilar, es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Ahora, inizialmente en mayo el presupuesto total era de 560 millones, pero it has changed. It's changed. Allora, esta es la propuesta inizial de la comisión. El 75% del Next Generation EU con el mecanismo de recuperación, más de la mitad en subvenciones y lo rimanente en préstamos, en préstamos. Los estados miembros deberán presentar planes sobre cómo pretenden gastar el dinero. Estos planes establecerán la agenda de reforma e inversión de los estados miembros. La condición por el plan es en el artículo 15 y 16. En particular en el artículo 16 y en el anexo 2, en el segundo anexo. El pago es efectuado de acuerdo al completar los hitos y objetivos, bla, bla, bla. La comisión ha propuesto un método para decidir quién recibe el dinero basándose en las tasas de crecimiento y desempleo pasadas. Los países con menor crecimiento y mayor desempleo en los últimos cinco años recibirán más dinero. Así, España y Italia obtendrán aproximadamente el 20% de cada una de las subvenciones, más de 60.000 millones de euros. En total, en total, por Italia y por España también, una somma close to 10% del PIB. Es una somma increíble. Es increíble. No hay precedente. Si tiene conto también de los prestamos a largo plazo con tipos de interés cero, Italia y España acabarán recibiendo una summa del 10%. Puede ver aquí que Italia plus España plus la Francia y la Polonia son básicamente el 60% del total. Allora, el piano como dicevo, los criterios de elegibilidad se definen en el artículo 16 y el anexo segundo de la legislación sobre el meccanismo de recuperación y resiliencia. La condicionalidad ambiental es apenas visible y se mezcla con la transición digital. Este es el artículo 16 letter C. Es un desastre. Es un desastre. ¿Cómo se finanzierá todo esto? Es una buena pregunta. En teoria, la commission tomará prestados por el total size en los mercados financieros reembolsados en 20 to 30 years. Pero on top of that, la commission propone modificar la decisión sobre recursos propios, la contribución basada en la renta nacional básica, el derecho de aduana y contribuciones basadas en la IVA, el ingreso vinculado al ETS e impuesto al plástico no reciclado. Until today, none of this has been decided. There is no decision on this. Este es el calendario. En teoría, la comisión presentó en mayo, en julio, you will remember the big council y ahora estamos en el parlamento y después tiene el triálogo y el año y el comisión debe tomar una decisión sobre el plan entre cuatro meses posteriores a la recepción del plano. El piano se puede presentar from January it's possible as soon as the law is ready. Esta es la propuesta de la Comisión Europea de Mario y entonces llegó el consello y fue un consello épico en julio maratoniano de julio cambió las cosas significativamente el mecanismo de recuperación y resiliencia se incrementó de 560 a 670 prácticamente todo el total la totalidad de next generation youth today es recuperación y resiliencia mecanismo introduce una nueva gobernanza mediante la cual el consejo puede cuestionar y detener en retrasar los fondos para los estados miembros el paquete no es más verde el consejo no ha hecho nada por el medio ambiente nada la ambición climática aumentó un poquito dal 25 de la comisión europea al 30 per cento en el programa financiero no tiene mejoras efectivas en la condicionalidad verde básicamente lo que ha hecho el consejo a luglio ha concentrado todo el paccheto dentro un solo dossier el fondo de recuperación resiliencia y ha hecho una cosa increíble lo hace retroactivo los gobiernos pueden reclamar como parte del plan todos los gastos a partir de febrero del 2020 básicamente el consejo decide de transferir parte de la deuda de los estados miembro a la UE es una transferencia de riqueza de Bruselas a los estados a España a Italia etc esto es otro increíble también entonces cuáles son las demandas del movimiento ecologista aquí el movimiento ecologista está muy compacto en esto la primera es su la ambición de aumentar la ambición del 30% al 50% la segunda es la metodología de utilizar una metodología diferente la taxonomía para la elegibilidad de inversiones y la tercera son las exclusiones la exclusión de actividades contaminantes como los combustibles fósiles la nuclear las incineradoras las pesticidas etc pedimos solo tres cosas solo tres cosas el número dos necesita una piccola explicación la metodología que se utiliza actualmente se denomina marcadores de río es antigua inexacta y permite un lavado verde sustancial para hacernos una idea aplicando estos marcadores el transporte de gas y los biocombustibles se consideran ecológicos y respetuosos con el clima entonces cuando miras los detalles de ese 30% propuesto por el consejo la verdad es que una parte no es verde en absoluto pero la comisión está desarrollando una nueva metodología la taxonomía mucho más precisa granular y estricta de modo que el 30% es realmente el 30% el cambio de metodología es muy importante para nosotros que ha decidido la comisión de medio ambiente del parlamento europeo la ambición la aumentó del 37 al 47 con un 10% para la biodiversidad que es fantástico la metodología aceptó el uso de la taxonomía de la nueva metodología y las exclusiones hemos perdido todas las exclusiones ganamos una solamente la exclusión general de combustible fósil que es increíble la comisión de medio ambiente en parlamento europeo acepta todas las solitudines del movimiento ambiental prácticamente todas esto es increíble no hay precedente también pero el problema es un otro que las comisiones de asuntos económicos y de presupuestos de forma conjunta que son las que llevan el liderazgo en el dossier de estos fondos han deshecho todos los que habíamos sostenido con la comisión de medio ambiente sin una lista de exclusión que asegure sacar actividades nocivas es muy probable que el 60% del fondo de recuperación también se ha producido un compromiso se destine a actividades contaminantes combustibles fósiles centrales nucleares plaguisidas incineratores etcétera se ha se ha producido un compromiso entre los tres grandes grupos los socialistas liderados por los españoles Eider Rubial y Hirasha García Pérez el PP y los liberales los verdes han participado en las negociaciones y apoyan el compromiso este compromiso se votará el lunes el lunes el 9 es un mal compromiso este es el calendario el lunes el voto conjunto en las comisiones el el 11 and 12 el plenario por el texto y después mediados de noviembre y mediados de diciembre el trílogo el diálogo tripartito entonces voy a terminar qué puedes hacer tú podemos hacer muchas cosas se puede pedir a los eurodiputados de economía y presupuestos que rechacen el compromiso pedir a los eurodiputados que vuelvan a abrir la expediente el jueves en el pleno y podemos hacer campaña durante el diálogo tripartito para influir en los gobiernos y la comisión la cosa más importante que podemos decir que no yo creo que debemos decir que no debo recordar es que el dinero que gastaremos el próximo año no nos pertenece lo pagará en su totalidad la próxima generación persona que hoy tiene 10 o 15 años y tal vez se están manifestando los viernes por el clima ellos pagarán por esto la totalidad el next generation EU se llama next generation EU porque lo pagan el next generation EU no porque investe en ellos y la paradoja es que probablemente la next generation EU tendrán que afrontar cambios climáticos catastróficos y pagar y pagarán los subsidios que hoy estamos aprobando para los combustibles fósiles que están provocando esos cambios es inaceptable ambientalmente desastroso y éticamente inaceptable si los estados miembros quieren subvencionar los combustibles fósiles que así sea pero no con el dinero de los adolescentes y los niños de hoy no con su dinero ahora como conclusión España juega un papel fundamental en este asunto la ponente parlamentaria del fondo de recuperación es una socialista española Eide Rubial la jefa del grupo socialista en Bruselas es una socialista española Irashi García Pérez y el gobierno de Sánchez con la ministra Ribeira es el más progresista de Europa en estos momentos España puede marcar la diferencia espero que sigues despierto si puede probarlo con preguntas pues muchas gracias Luca ha sido muy claro ha sido vamos muy necesaria esta explicación para entender un poco mejor este mecanismo y qué es lo que significa de dónde sale y qué consecuencias tiene entonces yo creo que puede dar lugar a muchas preguntas y reflexiones en el debate ahora voy a pasar la palabra a Nicola que por cierto Luca muchas gracias por ajustarte al tiempo 20 minutos exactos o sea que muy bien y bueno pues ahora tiene la palabra Nicola también 20 minutos para hacer también la charla la aportación pues muchas gracias también Luca esa presentación tan interesante que ya me ha apuntado algunas cosas ahora un compartir de pantalla esperamos que funciona uno a ver un segundo vale creo que sí ya estáis viendo la presentación yo de antemano yo creo que Erika ya lo había explicado que en realidad vos yo Nicolás hoy estoy aquí en representación del grupo de trabajo que formamos junto con ecologistas en acción UMAAL y ODG y llevamos analizando en ese grupo de trabajo los rescates y los planes de emergencia y de reconstrucción en el contexto de COVID ya desde abril 2020 y lo que voy a explicaros hoy es súper brevemente el de dónde vinimos en ese grupo de trabajo relacionado con las medidas de emergencia que diría que lo llamaría brevemente la primera ola de los rescates para luego entrar más en profundidad en el UNEX Generation en lo que ahora estamos hablando de la segunda ola de planes de recuperación y cerraré la presentación con algunas ideas de riesgos y oportunidades y después estaré encantada también de discutirlo con vosotras entramos directamente en la época marzo hasta julio de 2020 yo creo que Luca ya lo había dicho bastante claro a partir de julio hubo un cambio cualitativo y cuantitativo impresionante a nivel de las ayudas y las medidas de rescate y de reconstrucción os acordáis que en esta primera ola en marzo directamente cuando empezó la pandemia COVID-19 Sánchez proclamó esos 200 mil billones de euros en las medidas de respuestas inmediatas y nosotros lo que hicimos en realidad es analizar al nivel estatal que se estaba haciendo con el dinero pero también al nivel europeo y pusimos el focus en el banco central europeo y el banco en el banco europeo de perdona perdona me he perdido en el banco europeo de inversiones no entro aquí en los detalles sino os animo a pasar por la página web de esta campaña que lanzamos rescatas COVID-19 que creo que mis compañeros lo van a poner también en el chat y ¿por qué pienso aquí? yo creo que porque la idea más importante es de lo que denunciamos en julio y también las respuestas que lanzamos en gran medida no han cambiado algunas cosas pero en gran medida no han cambiado relacionado en el contexto ahora del unix innovation denunciamos en su época la falta o la ausencia de transparencia de la posibilidad de participar como ciudadanía en los procesos también denunciamos la falta de criterios sociales y ambientales específicamente hubo algunos pocos criterios económicos financieros pero no suficientes y lo que vimos como resultado de que en gran parte fueron las grandes empresas y las grandes empresas contaminantes que podían beneficiarse de esas ayudas públicas por ejemplo empresas como Cepsa o en realidad también ya sectores enteros Cepsa es un ejemplo para la industria de combustibles fósiles pero también fueron rescatados en realidad sectores y estructuras enteras como los de la aviación Iberia Welling recibieron ayudas bastantes importantes pero también sectores de la macro de los macro granjas de industria de los juegos que no tenían mucho que ver con una transición socioecológica justa o tal como nos gustaría tenerlo en un momento de acceso a dinero público tampoco entraría ahora más estas son las informaciones a donde podéis sacar más información de la campaña entramos ahora en EU Next Generation ya lo han dicho Erika y Lucas hablamos de una cantidad de dinero de impresionantes es que nunca había tanto dinero para un plan de reconstrucción o de de apoyo al tejido económico europeo y ya tal que se está hablando ahora ya de del plan MASA europeo o plan MASA pandémico y al nivel de España ahora de estos 750.000 euros se se calcula o se pide esto es como la idea del gobierno de España pedir unos 140.000 millones de los cuales unos 70.000 serán solo subvenciones subvenciones significa que salen del presupuesto europeo también os adelanto aquí bueno aquí hay un artículo que no es no es 100% seguro cuál ahora es el es el dato exacto hablamos pero al final entre los 72.000 millones o 65.000 millones igualmente mucho dinero y todo esto para gastar en tres años y para gastar en 2021 ya la mayor parte de ese dinero aquí una comparación básicamente con lo que se ha gestionado o ejecutado en los presupuestos anteriores antes de Next Generation y como podéis ver en esta en esta imagen es que respecto a por ejemplo los mecanismos de Horizon 2020 o el FEDER el Next Generation ahora es casi cinco veces más en solo subvenciones por presupuesto anual que lo que solía ejecutar el Estado el gobierno a través de las ayudas estructurales de la Unión Europea y con eso directamente vinimos ya con temas de críticas lo que se ha vivido y leer mucho al nivel de los medios la falta de capacidad del gobierno de gestionar los fondos porque si es verdad que habitualmente España ejecuta menos de la mitad de los fondos europeos y con eso también viene o aparecen una cantidad de consultorías se dice que el Estado el gobierno ha pedido ayuda a consultorías externas para poder gestionar dinero pero especialmente para poder decidir cuáles de los proyectos elegibles se puede presentar tenemos por ejemplo aquí Glocks Europe el Zavala el Flesh Co son consultorías que ofrecen sus servicios al gobierno a las autonomías a las comunidades autónomas perdona y a las empresas también para poder presentar proyectos a esos programas ahora de reconstrucción el calendario aquí solo repaso porque ya se había hablado se entregan los planes de la recuperación y resiliencia de los Estados a la Comunión Europea en el momento cuando está en vigor legalmente el mecanismo y se calcula que podría ser ya el 1 de enero pero el día del plazo es como máximo el 30 de april para poder presentar esos planes nacionales y efectivamente también lo que ya dijo Erika en el caso del gobierno de España el 15 de octubre o el 16 que no se sabe exactamente porque no hubo una información oficial se presentó un un esporano aquí estamos un espozo de plan yo diría este espozo de plan lo interesante es especialmente el lenguaje que utiliza pues Sánchez habla de crear 800.000 empleos que dice que queremos tener una España verde una España digital una España sin brechas de género y cohesiones inclusiva y eso es un documento hay que decir elaborado bastante rápido no es el definitivo pero sí cumple con las directrices para el plan de recuperación de la comisión europea sospechamos que este documento esta propuesta se ha elaborado rápidamente para enseñar a la comisión de que sí por parte del gobierno de España hay la capacidad de ejecutar el dinero pero también sabemos que no es el documento definitivo y que ahora mismo y esto es bien saberlo para el nivel de incidencia aquí en España ahora mismo hay bastante lucha interna entre los ministerios hubo muchas pugnas iniciales también entre sectores transición ecológica tenía como al parecer tensiones con el ministerio de fomento y con economía por ejemplo el tema de las partidas cómo se reparten las partidas lo querían para para Adif y lo que sabemos ahora mismo es que la coordinación de todo lo va a llevar Manuel de Rocha que es de la oficina económica de la Moncloa Nadine Calviño ministra de economía María Jesús Montero ministra de hacienda y Teresa Rivera vicepresidenta para la transición ecológica y del reto demográfico las comunidades autónomas ahora entramos más en el proceso de cómo va a funcionar aquí en España la gestión de todo ese dinero lo que sabemos también es que hay una falta de claridad de cómo será el proceso básicamente del diálogo con las comunidades autónomas sabemos que muchas comunidades autónomas ahora están preparando sus proyectos sin saber exactamente cómo se van a retener los fondos pero lo que sabemos también es que el dinero europeo no llegará directamente a las comunidades y se distribuirá de acuerdo a su población o el PIB si no será el gobierno central que decida en qué invertirlo con el destopono de Bruselas obviamente en función de cómo encaja cada proyecto con las niñas magistradas del plan de recuperación significa que el reparto será más temático y serán los ministerios que trabajarán con las autonomías para que éste se ejecutan entonces con esto ya muchas regiones han desarrollado están desarrollando ahora definiendo los proyectos a contrarreloj por ejemplo a ver controlo el tiempo 10 minutos vale me da aquí ahora hay una cantidad de ejemplos básicamente cada esto ya puede ser una buena búsqueda luego para los que que vivís en diferentes territorios de saber que está que está siendo vuestra vuestra comunidad autónoma por ejemplo digo algunos ejemplos ¿no? en la comunidad valenciana se ha presentado 400 ideas se llama por un valor de 21.000 millones de euros que incluye especialmente infraestructuras de servicios sociales significación del parque público de viendas o ayudas a la revitalización en Oiscadi se puede resumir que los proyectos que se han presentado van alrededor del corredor del hidrógeno un tema muy importante que el hidrógeno sí que sigue saliendo en muchas propuestas la digitalización de las redes eléctricas otro tema que sale mucho en los proyectos presentados temas alrededor del AVE la extensión del 5G etcétera etcétera refuerzo de servicios sociales etcétera yo aquí invito que podéis mirar en Google algunos y seguro que encontráis muchísima más información de los proyectos que hayas presentado yo creo que lo importante es saber que se están saliendo ya esas propuestas y que no apuntan como ya dijo Erika a proyectos que sean compatibles con una idea de una transición socio socioecológica social y lo que vemos también es que en primera fila están las grandes pero no están las grandes empresas que también están presentando sus proyectos Endesa perdona sí aquí estamos con Endesa por ejemplo las grandes empresas y contaminantes están también desarrollando no solo proyectos sino también un discurso de lava de cara verde impresionante en los medios ahora se nota mucho están como presentando proyectos para su propia transformación empresarial muchas veces para conseguir esa para alinearse con las ideas de 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 la rebaja de emisiones etcétera van en la línea van con el discurso van con los argumentos de de que les piden ¿no? para poder presentar sus proyectos quiero destacar por ejemplo el ejemplo de Endesa que está presentando un proyecto de rehabilitación de eficiente energético también para temas de sus estructuras empresariales y lo que pide básicamente son casi 30% de la subvención que podría recibir el Estado de España hablamos de los 70 mil millones de subvenciones 19 y lo quieren para ellos así así vamos y con esto ya podemos entrar con esto ya estoy cerrando la presentación más en el tema de los riesgos y oportunidades dos ejemplos ya de riesgo se ve directamente aquí en esas dos noticias ¿no? de que es muy probable que aumenten las colaboraciones público público-privada ya directamente en el plan que presentó la la el gobierno de Andalucía ya directamente se cuenta que un tercio de de todos los proyectos será serán iniciativas privadas ya sabéis las colaboraciones público-privadas pueden tener muchas muchas formas muchas caras también concesiones contratos etc y en el caso de Castilla y León también se ve de que los proyectos que se presentan no necesariamente son innovadores sino podrían ser proyectos que han estado en la tubería y que ahora se están presentando como innovadoras y con esto yo llego el último slide sin foto los primeros dos riesgos ya lo ya lo he explicado y como tercero y esto creo que es una de las cosas más importantes es otra vez la falta de transparencia y el acceso a la información y el control público todos estos semanas y meses ahora mirando qué está pasando y cómo se puede incidir como ciudadanía o como organizaciones de la sociedad civil organizada hay una falta de transparencia del proceso entero y con esto también y creo que esto es especialmente lo que Luca también se refería es el riesgo de la falta de los criterios estrictos que sí que se habla de lo verde se habla de lo verde y de los objetivos pero en el momento de la verdad faltan estos criterios obligatorios faltan también criterios de 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 exclusión porque igual algunas empresas o algunos proyectos que no queremos que no deberían estar en esos proyectos si de verdad se toma en serio el tema de 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 luchar contra la emergencia climática y de mejorar el 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 tígido económico europeo con los objetivos que tal se presentan en los planes de de recuperación y por ejemplo la taxonomía yo yo no me refería a ella pero sí que la taxonomía podría ser una herramienta o podría ser una metodología que se podría utilizar con más tiempo ahora pues es porque es el proceso de desarrollo pero se podría utilizar como una herramienta para medirse un un proyecto de verdad es sostenible y es verde y es social etcétera y con el tema del riesgo que ahora es bueno se mezclan mucho los riesgos pero también quería destacar de la falta de de los riesgos que de la concentración en los grandes actores del sector privado quiere decir que en realidad estamos ahora en un momento donde hemos visto que algunos sectores no deberían estar en manos de privados pero es el el sector privado que ahora más se está movilizando que en momentos que se están moviendo dinero público no deberían ser el momento también de defender lo público algunos 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 servicios y algunos derechos básicos básicamente en momentos de emergencia pero también de recuperación y como último el riesgo de que las empresas de telecomunicación y los procesos de la digitalización acumulan un exceso de financiación esto ya vemos porque es una apuesta muy fuerte en el en en los planes y es una apuesta a la hiperdigitalización y en realidad desde los movimientos también ecologistas ¿no? ya sabemos que que tienen graves gravísimas impactos ambientales o sociales esto estos apuestas todo esto aquí ponen pequeño la carta pero Sánchez porque como ecologistas en la acción o Mali y UDG enviamos una carta a la Moncloa el 19 de octubre exponiendo estos riesgos y nuestras preocupaciones sobre cómo se está llevando a cabo ese proceso de la creación de un plan nacional de recuperación también podría ser luego un tema de debate un tema de y hacia la acción pero quería por ejemplo bueno quería acabar esta presentación con también con la idea de que no solo hay riesgos porque también podría ser una oportunidad o podríamos buscar los huecos de oportunidad porque nunca había tanto dinero público en realidad tan específicamente dedicada a lo verde digo lo verde porque es el primer programa que de verdad lo expone tan claramente que es un objetivo y si se invierte ahora el dinero pero en los sectores equivocados pues puede tener cuestiones sobre la próxima década y especialmente sobre la emergencia climática más allá de los 2030 es justo lo que dijo Luca que la generación que la next generation será la que paga pero también pagará para los males inversiones de ahora 2021 y es un momento único para mí porque sí que puede ser o puede haber algunos huecos de oportunidad que dirige los fondos de recuperaciones y a proyectos y el tejido económico que fomenta la transición socioecológica justa muchas gracias he llegado al final de la presentación y estoy encantada de recibir preguntas por parte de Erika que me lo haga facilitar pues muchas gracias Nicola también muy esclarecedora la ponencia agradeceros a todos y todas porque el chat está que arde o sea hay un nivel de preguntas y respuestas del equipo de facilitación y de reflexiones que no da tiempo prácticamente a hacer a seguir la actividad en el chat y lanzarla o sea por eso también quería recoger alguna información que se ha dado pero un poco para bueno pues para para explicitarla aquí y que quede recogida sobre todo ahora haré las preguntas pero sobre todo en relación a algunas preguntas que ha ido haciendo ecologistas en acción de Zaragoza o ALBA en relación a si hay una campaña ya en marcha para hacer peticiones a los europarlamentarios o cómo se hace esto se ha comentado a través del chat que hay una campaña ya preparada para poder hacer de firmas para poder recoger firmas lo podemos volver a poner en el ahora lo pongo en el chat la web donde se recogen estas firmas también hay un vídeo que lo hemos querido poner aquí en la charla pero bueno como depende mucho de la conexión que tienes que tener muy buena conexión se va interrumpiendo por la tecnología que utilizamos para la charla bueno esto es y a partir de ese vídeo pues bueno se anima a ir poniendo ese vídeo en páginas de Facebook de Irache García que ha apuntado Luca como una de las responsables de todo este proceso y de Eider García Zaval Rubial y también con utilizar este vídeo con el hashtag desfosilizadnos etiquetando a ambas europarlamentarias entonces bueno pues ahora lo pondremos los enlaces o si lo pueden poner pues en el YouTube otra vez pues muchas gracias y quizás aquí recoger alguna pregunta sobre todo en el caso de Luca que si no pues yo lo voy a decir en castellano pero si necesita esa traducción al inglés pues si Nicola o Samuel o alguna otra persona del equipo puede apoyar ahí pues lo agradecería hay un poco de duda acerca de la afirmación que has hecho Luca en relación a bueno porque la siguiente generación va a pagar este presupuesto de 750.000 millones si son subvenciones bueno pues por por ver exactamente cuáles a qué nos referimos con deuda no como 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 lo va a pagar las siguientes generaciones esta sería una una pregunta y otra para para Luca también es bueno como en el documento sobre la taxonomía que se ha dicho como una manera de clasificar las actividades que que permite pues clasificar mejor estas actividades en contaminantes o no contaminantes bueno si parece que no se ha hecho esa evaluación a las a las tecnologías de la información y la comunicación no se ha hecho la evolución de que no tienen un impacto significativo y querían saber por qué no si son o pueden ser tecnologías industrias que pueden dañar mucho el medio ambiente estas serían dos preguntas para para Luca y luego también yo creo que recojo esta tercera y luego ya vamos a las respuestas y sigo después en otra ronda y otra pregunta que se ha hecho yo creo que puede puede responderla Luca o no sé si Nicola también puede responder que es si se sabe a dónde se va a dirigir esta lluvia de millones si se va a dirigir a empresas públicas se va a invertir en empresas públicas y en economía social o dónde es donde se va a invertir esta cantidad de millones y con estas tres digamos preguntas yo empezaría y luego voy recogiendo más para las siguientes Erika en italiano o en inglese como me preferisci y no lo sé no sé si en italiano puede puede entenderse bien y no hace falta entonces la traducción consecutiva que pueda hacer más lento no lo sé como lo ve probemos que os parece si hablas espacio italiano y que los que nos escucháis si en el chat ponéis alguna si tenéis duda dices no es que no prefiero inglés etcétera etcétera si hay problemas ponedlo en el chat pero yo creo que si hablas espacio italiano se puede entender bien ok allora la primera pregunta es de dónde viene este dinero el dinero aunque se son de grants de sovvenciones qualcuno debe pagare cioè questi soldi qualcuno li debe pagare ahora la Spagna e l'Italia ricevono più di quello que pagheranno el saldo netto es positivo es muy positivo pero el saldo netto es negativo por algún otro en Germania en Danimarca en Austria en Svezia cuando digo que la next generation paga incluido toda la next generation degli europei i giovani tedeschi i giovani austriaci i giovani francesi loro pagheranno pagheranno di più dei giovani spagnoli e italiani pero pagheranno lo stesso el paradosso oggi es que l'Austria per ejemplo es un país antinucleario antinucleario antinuclearista che non vuole il nucleare ma con questo piano i giovani austriaci stanno finanziando la costruzione di una centrale nucleare nella Repubblica Ceca che è accanto a casa al confine quindi questi soldi tutti i soldi 750 milioni vanno pagati li pagheranno quelli più ricchi che è un principio giusto noi siamo d'accordo devono pagare i ricchi per la solidarietà va bene però sono comunque ricchi giovani che oggi stanno sovvenzionando delle cose di fossil fuels e nucleare eccetera sulla seconda domanda si capisce questa Erika si ha capito si vamos a bueno entre que nosotros hay una cuestión técnica que entre que nosotros hablamos en en el zoom que es donde estamos y se transmite al youtube pues hay un pequeño delay vemos la respuesta es un poquito después para ver yo si que lo he entendido pero por por tantear Saneseco preferiria ingles listo pues bueno pues la segunda la segunda pregunta en inglés y se hace la primera si capisce si capisce si capito la segunda es sulla taxonomia la taxonomia es una metodologia es mejor el problema con la taxonomia es que no es completa y la taxonomía como todas las leyes europeas tiene una parte de principios y una parte de 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 no sé qué hacer si ingles o italiano ragazzi bueno de de Son las leyes, los principios y los aplicaciones, los criterios técnicos. Los criterios técnicos son muy precisos. Por ejemplo, para hacer energía, para producir energía, la tassonomía dice que la única energía sostenible es la energía producida con 100 g de CO2 por kilowatt hour. Es muy preciso. No es que la energía debe ser verde. No, no, no. 100 g de CO2 por kilowatt hour. Ahora, todo el mundo ama la tassonomía, la tassonomía, pero la verdad es que ama el principio, la tassonomía por inversiones verde. Ma tutti, la Romania, la Francia, los populares, oppongono, sono contrari all'utilizzo dei criteri tecnici. Quelli veri, quelli veri. Quanti litri di acqua per un pomodoro? Quanto CO2 emission per kilowatt hour? Quindi, la tassonomía è un po' tricky, perché senti parlare della tassonomía come una cosa buona, ma poi quando gli dici utilizziamo i criteri tecnici, ti dicono di no. La Romania non li vuole, l'Italia non li vuole, la Francia non li vuole. Vogliono solo il principio. Do no harm. Do no harm è il principio della tassonomía, l'articolo 17. Ma do no harm non vuol dire niente, è un principio bello, è come facciamo l'amore, viva la pace, sii buono, non vuol dire nulla nell'ambiente. E la terza domanda era su come vengono spesi questi soldi. Ci sono due livelli per decidere. Uno europeo a Bruxelles, nella legislazione europea. L'altro in Spagna, chiaro. Ora, il livello europeo può essere una merda totale, ma la Spagna può decidere che il suo piano di recuperazione nazionale è verde, è giusto, eccetera. L'Italia può decidere che il suo piano nazionale è verde, è giusto, eccetera. Ma la verità è che se vinciamo in Europa, se vinciamo a Bruxelles, Sanchez e Conte e Macron sono obbligati a spendere, a investire nell'ambiente e nella società giusta. Per cui hai due livelli della lotta. C'è una luce a Bruxelles e c'è una luce a Madrid, una a Roma e una a Parigi. È importante combattere tutte e due le lotte. Quelle per il principio generale di Bruxelles e quello per il piano nazionale di Madrid. Sono due lotte gemelle, sono due lotte fratelle, sorelle. Spero che si capisce. Quedava la domanda, che io non so se si Nicola o Luca, che non sto, a che se va a investire in imprese pubblici o economia sociale. Però bene, se lo possiamo recogere dopo? Non c'è un plan, non c'è un plan claro, non c'è un porcentaggio. No, non c'è un porcentaggio, però questo è il dinero per il governo. Non è il dinero per iberdrola o rendessa o all'Italia. Questo è il dinero, sono grants and loans per i governi, quindi per delle politiche, per le politiche di settore. Però è il governo nazionale che riceve i soldi, che decide dove mandarli. Non sono soldi, non possono andare direttamente a iberdrola o rendessa, non è possibile. Il governo spagnolo deve fare un piano, non può chiedere i soldi per l'endessa, deve chiedere i soldi per la politica energetica, per esempio, e poi dare i soldi a l'endessa. Però in teoria il piano di recuperazione e resilienza è un piano che sostiene lo Stato's Membros, las politicas, non l'azienda. Grazie. 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 contactos con gente en los ministerios sí que nos llega, por ejemplo, que ha habido al principio mucha tensión unas cumbres fuertes entre, por ejemplo, Fomento, que quiere apostar mucho por el AVE Economía y Transición Ecológica por el reparto de esos fondos De todas formas, ahora sí que sabemos, como ha dicho Nicola, que la coordinación de todos esos fondos la van a llevar estas cuatro cabezas, digamos, Hacienda, Economía Transición Ecológica y la Oficina Económica de Moncloa y lo que sí que sabemos también es que cada ministerio va a decidir cómo gestiona esos fondos, en qué formato lo hace pero no sabemos mucho más Y en relación entonces a la capacidad que tienen los gobiernos en la Unión Europea de definir esas grandes decisiones o sea, en esa relación de fuerzas que hay entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, quizás, Luca a lo mejor por ahí Yo creo que sí que Luca va a poder contestar mejor a esa pregunta, ¿no? Sí, allora en Parlamento ¿qué puede ser en España? Dada en España, es la pregunta, ¿eh? ¿Erika? Sí Allora, en Parlamento los españoles son importantísimos Iráce García Pérez es importantísima Iráce es la capa de los socialistas y es el segundo grupo parlamentario más importante y la rapporteur l'ambasciatore del Parlamento por el Piano Europeo es un otro socialista español Eder García Zabal Entonces el ruolo de la España en Parlamento es fundamental es fundamental Si la España decide de hacer la diferencia la España puede Ahora el problema es que hay un problema de que no hemos hablado que se llama la condicionalidad macroeconomica Ahora el problema es que lo que los socialistas temen es que ahora los soldados llegan al norte llegan a todos estos nuevos debitos pero tra un año o dos años la commissione chiede la austeridad chiede la troica chiede le stesse cosas que ha impuesto la Grecia dieci años fa en la otra crisis Allora los socialistas son muy preocupados de no haber ninguna condicionalidad macroeconomica de tener dinero pero ninguna condición y por esta cosa para no haber condiciones están sacrificando todo todo el ambiente toda la la green conditionality para la libertad de tener los soldados pero no haber domani la austeridad y esta es una batalla giusta es una batalla giusta noy no queremos que los soldados que llegan hoy diventino austeridad e ambientalista que hay en Europa que hay en Europa realmente socialista ambientalista por lo que en el consiglio la Spagna puede puede pincenir los países que quieren l'ambiente como la Austria l'Olanda la Svezia la Germania puede pincenirlo y puede pincenirlo también l'Italia porque l'Italia ha una tattica particolare nelle reuniones cuando si habla de ambiente estén zitti silencio no dico nulla abbiamo bisogno de qualcuno que en la reunión crea un po de azión un po de energía l'Italia ha bisogno di essere presa a calci nel sedere in certe discussioni la Spagna lo può fare può farlo nel consiglio nel consiglio ora hai una divisione tra questi frugals l'Austria l'Olanda la Germania che vogliono l'ambiente e il Sud che non dice niente è importante che il Sud parli è importante che il Sud parli quindi nel Consiglio e nel Parlamento la Spagna è importantissima il ruolo di Sánchez Ribeira García Pérez e Rubial sono veramente fondamentali veramente fondamentali grazie hai otra pregunta tambien e luego ya pasamos a otras más relacionadas con la mobilizzazione pero hai una pregunta acerca de si este instrumento de Next Generation EU puede acentuar las desigualdades entre el Norte y el Sur de Europa y que sigan los estados del Sur de la Unión Europea acaben siendo como una zona de sacrificio de los del Norte es una pregunta acumulo porque son las 6 y 20 pasadas más o menos y en principio terminamos ahí media así que voy a acumularlas para si no hay así más más preguntas para que terminen respondiendo Luca y Nicola primero la pregunta relacionada con las desigualdades norte sur en Europa y después igualmente se han preguntado acerca de las convocatorias públicas de proyectos de cuándo aparecerán de si va a haber un periodo de recepción de propuestas pero bueno ya en el chat el equipo de facilitación ha ido poniendo que no se sabe que no hay información y eso se relaciona con precisamente por toda esta falta de información es necesario hacer incidencia es necesario la movilización es necesario bueno ver qué hacemos colectivamente y ahí Joana ha preguntado bueno qué herramientas deberíamos dotarnos los movimientos para hacer frente a este instrumento que se puede hacer y bueno pues ahí también en este punto pues a lo mejor Nicola el también apuntar alguna cuestión de la formación que se va a desarrollar a partir también del viernes que viene entonces serían estas preguntas las desigualdades norte sur y después qué podemos hacer qué herramientas tenemos para articularnos para movilizarnos etc si vuoi se vuoi posso rispondere erica si si del norte sud questo qui questo è un trasferimento dal nord al sud e a livello europeo è un next generation you è un esercizio di solidarietà è una cosa bella e l'europa finalmente cazzo finalmente fa una cosa di solidarietà i soldi dall'Olanda dalla germania dall'austria vanno in spagna in italia questo a livello europeo il trasferimento è da nord a sud dentro il sud dentro la spagna dentro l'italia dipende dalle politiche del governo chiaramente ma a livello europeo il trasferimento è positivo va nella direzione giusta va da chi ha di più a chi ha di meno a livello nazionale dipende dalle politiche nazionali io vorrei chiarire una cosa sulla next generation EU è una cosa fantastica è un piano è un momento in cui l'Europa cambia l'Europa diventa un po' più solidale un po' più bella il problema è che il profilo ambientale del next generation EU è terribile è terribile ma come idea come principio che finalmente i tedeschi francesi gli austriaci pagano loro pagano per tenere insieme l'Europa è finalmente l'Europa che io sognavo che noi volevamo l'Europa della solidarietà ora il problema è che questi qui sono tutti i soldi che abbiamo per sette anni tutti i soldi che abbiamo sono tutti qua e li stiamo spendendo in una maniera che non è per il futuro in una maniera terribile e questo è molto triste è molto triste che una cosa così bella così importante diventi l'opportunità persa di questo decennio degli anni 2020 un'opportunità che stiamo perdendo e questo è molto triste per noi Nicola mi piace fare il foco più e cambiare la domanda se il Next Generation EU potrebbe accentuare le tese di qualità entre nord e subcluvale questo questo mi piace una una buona pregunta che è necessario facernos perché al final i programi questi di inversione sono enormi come l'Unix Generation qui in Europa è lo che dice Luca che in realtà la idea può essere buona però i impacti nel sud global sì che li tendremo e desgraciadamente se parlano di la transformazione di una economia hacia la digitalizzazione anche necessitiamo materi primi e al final i cambiamenti dei nostri modeli di economia sempre impactaranno al sud perché è dove stiamo tenendo gli impacti a i territori a le minerie al extraire tutti i materiali che necessitiamo per fare questa transformazione tal come si sta planteando a largo plazzo le idee che c'è dietro quindi questo è come un nuovo punto che non lo abrò ora però mi parecia importante apuntare che sì che ha impacti anche nel sud global dell'Unix Generation e anche respondendo alla domanda di che possiamo utilizzare o che momento di movilizzazione come lo possiamo transformare ora in acciones concretas invita a che fare il lavoro di domanda che 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 un processo colectivo creativo e è anche di entender e di 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 muovere di mettere in comun le idee che possiamo fare io dire che è una buona domanda e per questo facciamo queste informazioni di tre sessioni e invita che os apuntare di se non non sin sin responder si que acabamos chiamando e convocando a se non si non iscrito a la formación por favor inscribiros que todas estas cuestiones las vamos a abordar más en profundidad e vamos a ir recabando información también en estos días para socializarla en el curso de formación y sobre todo y yo creo que una de las cosas importantes que tiene la formación es esa no solo la reflexión conjunta sino también el intentar tejer estrategias o campañas o ideas acciones de manera colectiva para enfrentar esta situación creo que esta también es un aspecto muy importante si no me apuntan así más preguntas si Nicola por terminar a lo mejor con lo de la evaluación pero sí sí yo creo que una pregunta que también hiciste que se está haciendo es directamente a Luca incidencia ya para el lunes si Lucas podrías repetir las fechas que del 9 noviembre 11 es como una pregunta también en el chat que vuelva a salir yo creo que es como la pregunta más urgente que podemos hacer ya decide la proposta allora noi abbiamo già il compromesso lo conosciamo ed è una proposta non buona non è buona ora lunedì probabilmente la commissione economia lo approverà approverà questa proposta questa proposta poi giovedì l'11 arriva nella plenaria la plenaria l'assemblea con 705 deputati può fare due cose approvarla e quindi questa diventa la posizione del parlamento che va nel trialogo oppure può dire no non mi gusta riapriamo la discussione riapriamo la discussione qui e cambiamo la legge il parlamento giovedì può decidere questa cosa può decidere se cambiare la proposta del parlamento può decidere per esempio se aggiungere il il ban l'esclusione dei fossili dei combustibili fossili succede tutto la prossima settimana lunedì la commissione economica e giovedì la plenaria con tutti e 700 i parlamentari dopo di questo il parlamento avrà il suo testo avrà la sua proposta e con quella proposta andrà nel trialogo se perdiamo in parlamento la prossima opportunità è solo con il governo nel trialogo durante il trialogo dobbiamo chiedere ai governi di intervenire quindi lunedì giovedì e poi si vedrà molto grazie Luca molto grazie grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti